Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, también les digo, les voy a presentar el tren de Letiro Y miren, el tren de Letiro, que tal? Y ya se va porque ya se va hasta ti Y miren, miren todo, miren todo diseñado Dice, tren argentino, tren argentino, porque son los trenes argentinos nuevos Estamos viendo este tren super padre, que les va a gustar, es el tren de Tigre Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, el tren de Letiro Y estoy subiendo porque estamos ahí a Letiro Aquí donde estamos en un centro Hoy sigue el conductor ¡Gracias!